y en el episodio de hoy un flan de coco este rico postre que probarás con una rica salsa de salsa de guayaba lo puedes preparar con la salsa o sin la salsa lo que sí te aseguro es que va a ser uno de los mejores planes que has probado muy cremoso y delicioso y aquí te dejo la receta para que la disfrutes y si te interesan recetas como estas no olvides suscribirte a mi canal y 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